¡Ah, bienvenido! Buenas, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo acá, contento, contento de madrugar, no tanto, pero bueno, nada, es parte también de todo. Sé que la vida existe a esta hora, así que... Bueno, Agustín, la verdad, un placer siempre de recibirte, estamos contentos de tenerte aquí. Bueno, contanos cómo está tu presente, contanos tu presente con Marama, si podés hacer algún balance después del reencuentro. Ah, bueno, creo que es positivo obviamente el balance, pero que han pasado muchas cosas, ya lo que venimos hablando con los pibes es que dentro de un año, hace muy poquito cumplimos nueve años y dentro de un año cumplimos diez años de la banda y creo que eso es una locura porque ha pasado muy rápido, obviamente, pero que en este tiempo, en este momento en el que nos volvimos a juntar con Marama, sentimos como que estamos también mucho más maduros, por así decirlo, en cuanto a muchas cosas... De la vida, capaz. Sí, de la vida en general, porque... En diez años pasan muchas cosas. En diez años pasan un montón de cosas y en el mundo de la música es algo que uno como que te atropella por momentos. Quizás no ahora, pero en ese momento en el cual fue como la primera etapa de Marama, yo lo divido en dos etapas. En la parte en la que no nos separamos, que a mi padre no le gusta que diga eso, seguramente me está viendo y debe estar enojado, pero bueno, nos distanciamos. Tomaron caminos distintos. Tomamos caminos distintos durante un tiempo, durante un mínimo de tiempo, pero seguimos tocando juntos, o sea, la banda en realidad seguía. Pero creo que hay como un antes y un después en cuanto a la maduración de cómo nos tomábamos los shows o cómo nos tomábamos las giras. Entonces, hoy por hoy disfrutamos mucho más. Antes, si bien Marama estaba en un momento muy bueno, quizás no era tan disfrutable, por así decirlo. Fue una vorágine lo que pasó. Y ustedes eran muy chicos, ¿cuántos años tenías? Y arrancamos a los 20, pero con el de Pablo y eso tenían 16. Es que de la noche a la mañana te cambia la vida de esa manera, con esa magnitud de que no podés salir a la calle. ¿Eso hizo algo en vos? Y al principio a mí me pegó bastante mal, en realidad no fue tan bueno, porque quizás esa sobreexposición se termine transformando en muchas dudas. Sobre todo si no la sabés manejar. O si no la podés manejar. Y obviamente no la sabés manejar. Y a los 20 años. Porque me enojaba con la gente, porque hay gente que, lo que yo digo es que la gente es divina, obviamente. Saludo por la calle, hay mucha gente respetuosa, pero también hay mucha gente que es muy maleducada y que se le va la moto. La realidad es esa. Y uno como que no se puede enojar, entre comillas. Entonces, yo al principio eso no lo entendía mucho y me recalentaba, porque era como, nada, lo sufría. Me estaba comiendo y veía que alguien me estaba filmando o algo y me decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás filmando? Era una invasión. Claro, como que no, no, no. Es como que te convertís, dejás de ser humano y te convertís como en un objeto. Es así y creo que eso no, por lo menos a mí no sé, como que nunca lo terminé de cerrar. Quizás para otra persona en la cual tiene este cambio de vida y siempre soñó con eso, con ser conocido y demás, no le importa tanto, como que al revés, lo disfruta. Hay gente que lo súper disfruta. En mi caso, no tanto. ¿Y cómo lo superaste o lo tratás de superar? ¿A través de la madurez o a través de una búsqueda, de un trabajo? Y yo creo que, por ahora, siento que hay fechas en las cuales me sigue afectando en ciertas actitudes de alguna gente, pero intento hacer un balance, porque obviamente hay muchas personas que son muy lindas y muy buenas. Y seguramente la mayoría, ¿no? La gran mayoría, obviamente, es lo que yo siempre digo. La gran mayoría viene con respeto y te trata bien, te trata normal. O sea, como una persona común y corriente. Hay gente que, no sé, la otra me pasó una señora que me estaba caminando por la calle, me frenó, me pidió una foto. Yo tenía unos lentes de sol porque había sol. Y me dice, no, pero sacate los lentes de sol, me dice. Y me quedé así, me dice, no, no, sacate. Y me lo saca de la cara. Upa. Entonces yo me quedé pensando como diciendo, no sé si es tan normal esto. Claro. O sea, yo no sé si iría a una persona y te diría a vos, tipo, ¿cómo está? No, pero sacate los lentes y te los saco de la cara. Claro. Entonces me quedé como maquinando esa secuencia de si está bien o no. Y nada, como que todo ese proceso mentalmente a los 20 años quizás me generó como una ansiedad tremenda. Como que eso es... Y acoso, ¿sufriste? Y sí, también. De re grande. Justo ahora, la otra vez que estábamos hablando, es algo medio raro de contar. Pero bueno, hay una persona que es como muy mayor que siempre nos va a visitar, tipo, al hotel. Es en Argentina. Y nada, o sea, últimamente tuvimos problemas porque es una mujer que como que me vio, nos empezó a seguir, tendrá entre unos 70 y 80 años, y va tipo todos los días al hotel. Todos los días, tipo, de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Claro, no sé, fuimos una vez y un día, ponele, está el video, ¿no? Me intenta dar un beso en la boca. Está, fue como que nos separábamos, la seguridad nos separó, no sé cuánto, y bueno, la dejamos por esa. Y todo se contó como un chiste, ¿no? Tipo, ve, está la señora que va a verlo a usted y que le den un beso en la boca. Pero claro, ya en un momento era todos los días, medio a ver todo el tiempo. Era cosa. Claro, entonces yo ya me empecé a sentir cómico. Y la última vez, hace muy poco, pasó de vuelta. Tipo, yo la fui a saludar porque aún así, creo que en cierto punto me siento incómodo, pero bueno, entiendo que, no sé, quizás es una mujer que está muy sola y que es una persona mayor y demás. Entonces tampoco la idea es, obviamente, faltar el respeto. Sí, pero no vale todo tampoco. Pero no vale todo. Entonces fue como la fui a saludar a la vuelta y también me intentó dar un beso en la boca. Y bueno, ahí fue como Luis, que es mi manager, y como, no quiero que vengas nunca más. Ya te excediste, pasaste el tiempo. Mismo las fans que van al hotel hablaron con las hijas, con las nietas y demás. Me contaron para contarles lo que estaba pasando. Porque yo realmente me estaba sintiendo incómodo. Pero cuando yo lo contaba, lo tomaban como un chiste, ¿entendés? Todo el mundo no lo tomaba como una persona que realmente me estaba haciendo sentir incómodo. Mismo es la primera vez que lo cuento en realidad esto. Y pensaba ni siquiera de contarlo y guardármelo. Pero bueno, la otra vez hablé con mi familia y le dije a mi madre. Tipo, le dije, oh, ma, me está pasando que me estoy sintiendo muy incómodo con esta persona que me está... Cada vez que salgo del hotel, si salgo al almacén 15 veces, las 15 veces me hace darle un beso y un abrazo sí o sí. Y me agarra y me aprieta, tipo, para que lo haga. Y también estuvo en conversaciones con... Está en un grupo de conversaciones con otras fans que son menores de edad hablando de cosas que son sexuales, que obviamente para menores de edad no está bien. Entonces, todo es una situación media turbia. Sí, sí. En la cual, cada vez que voy a Argentina, tengo que afrontar siempre. Y es como, en un momento, diciendo, oh... No, está bien que enciendes la alarma y decís, no, bueno, hasta acá. Claro, es como... Es un límite, claro. No estoy para que una... Y hablaste con familiares de esa señora y qué te dijiste. No, yo no hablé, yo no hablé, pero está, tipo, las fanáticas que siempre van a la puerta se enojaron y se enojaron a tal punto de decir, oh, la próxima vez que pasé esto va a haber problemas, o sea, problemas físicos, porque ellas se enojan. Yo siempre les digo, tipo... Son muy fanáticos. Son muy fanáticos y están viendo desde que la otra persona está errada. Entonces, está, dijeron, tipo, no puede ser que esté pasando esto y que vos no puedas decir nada, porque socialmente se toma como un chiste de la señora que le quiere encajar un beso en la boca a Agustín. Claro. Y está, entonces yo les dije, en él, que tipo, la verdad que no la estoy pasando bien. Tipo, estoy llegando al hotel y no quiero bajarle la camioneta porque sé que es esta persona que... Tiene que enfrentar. Quiero enfrentar esta situación. Es que Mara más fue una fiebre. Hablemos de cosas malinas. Perdón. Hablemos de cosas malinas. Festeja, festeja a mi sonidista que trabaja acá. Festeja que lo hace. Que te trata bien a vos, nada más. Ah, mirá que la tenés. Maldrata a la gente acá. Sí, que maltrata. Pero bueno. ¿Cómo van a festejar estos 10 años? ¿Ya está armado o no? No, estamos bien. Estamos armando un disco que va a ser con la invitación de artistas distintos, no solamente de Argentina, de Uruguay, de España también hay gente, en la cual vamos a reversionar los hits de Marama, los viejos, pero con sus improntas. O sea, lo que vamos a hacer ahora en este momento es yo les voy a dar las canciones, por ejemplo, tal vez, o no te vayas, o loquita, o las que quieran elegir, a 10 artistas y ellos van a elegir cómo hacerlas a su manera. Entonces, bueno, eso va a ser como el nuevo proyecto de Marama para el año que viene, que lo estamos empezando a trabajar y que lleva pilares. ¿Cómo es esa búsqueda de diferentes artistas? ¿Por qué lado vas? Es dificilísima. Voy a una mezcla de varias cosas. Primero, me gustaría géneros distintos. Me gustaría, no, ya estamos empezando a hacerlas, pero géneros distintos, que no tengan nada que ver con la cumbia. Y también gente amiga, o sea, artistas amigos, que yo haya tenido algún tipo de conversación o como de nada, de encuentro generalmente, o que admire también. ¿Se puede decir algo? No podemos decir nada. Esa es la típica. Mira, para allá, porque tenés parado. Esa es la típica. Tengo alguien que me está mirando que veo un metro noventa y cinco y que la mano es gigante. Nada, nada. Es que no podemos decir porque lo que pasa con eso es que a veces artistas terminan bajando o terminan integrándose y nos dicen, che, y la canción con tal artista. ¿Y la idea es hacer presentaciones en diferentes países? Bueno, la idea sí, es hacer una gira por Latinoamérica. ¡Qué lindo! Que lo que nos están diciendo, obviamente, es si, por ejemplo, va en Antel Arena este año y demás. Este año no, porque lo que nosotros estamos haciendo es concentrar todo para el año que viene. Porque hacer un show, la realidad es que es difícil. O sea, pero hacer las luces, modificar las canciones, los momentos, las pantallas, armar y diseñar el show con la gente de técnica, por ejemplo, los sonidistas y demás, es complicado. Entonces, ¿es de estar en todo? Intento estar todo, pero no en una medida tan fuerte. Capaz que antes, cuando arrancaste, y creo que se trata también de la madurez, era intentar estar en todo y después te das cuenta que no podés abarcar todo. No puedo. Porque terminás descuidando lo otro. Sí, y además, yo creo que, yo por ejemplo, tengo mucha confianza en el equipo que tengo. Entonces, respeto mucho lo que ellos dicen. Musicalmente, intento tampoco meterme en muchas cosas, porque si los músicos quieren crear algo y hacer algo en los cuales en el show ellos se sientan contentos o estén cómodos, no quiero decir, tipo, no, no, bueno, esto no me gusta. Obvio. Como, tá, déjenlo, dejémoslo así. Entonces, el director musical, que es Agustín Duarte, que es mi baterista, es muy bueno. Y creo que también es parte de eso, como que todos opinemos. Sí, es verdad que si hay algo que quiero hacer, bueno, tal, lo hago, porque también yo quiero disfrutar del show. Pero creo que cada uno tiene como su creatividad ahí y que eso hace Marama en conjunto. ¿Tu carrera de solista está en stand-by? Sí, está en stand-by. Pero creo que también es como parte de todo, porque en realidad, si el día de mañana hago algo como solista o hiciera algo como aparte de Marama, no sé si dejaría Marama tampoco. Pero si en algún momento lo hiciera, sé que se iría por el lado de las baladas o por otro estilo de música. Lo podría hacer en paralelo en algún momento, pero esos son momentos de la vida. Sos como romanticón para la música, ¿no? ¿De qué signo sos? Sagitario. Ah, de mí. De los míos. No, pero no son tan románticos. ¿No? ¿Quién te dijo? Son más pispiretas a un brincando. Son más pispiretas. ¿Los Sagitarios no son románticos? Sí conviene. ¿Qué querés que sea? ¿Tenés escritas canciones así que no sabemos? Sí, 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 tengo, tengo. Hasta tengo, hay un disco tipo de baladas que no salió, que estuvo a punto de salir y al final no salió. Lo tengo guardado, lo tengo preparado y sé que en algún momento va a salir porque las canciones a mí me parecen muy lindas. Pero bueno, también ese es un momento. Porque son momentos, es lo que te digo, quizás ahora, no sé, vienen los 10 años. Ya con un disco de balada, cuando salen los 10 años de barma está un lío. Entonces, es como, siento que en algún momento me voy a poner, me voy a encerrar en un bosque a componer canciones y hacer... Y a mostrar el Agustín, que verdaderamente... Sí, ahora estoy. Pero está, el mercado te pide bailar. Exactamente. Sí, nosotros tenemos en cuenta eso. Igual, sin embargo, por ejemplo, a Nemigos, que ahora la sacamos, yo tuve una idea de que era... Dije, ¿por qué no sacamos el mismo día, en el mismo momento, la canción acústica? Y eso es algo que siento que nadie lo hace. O sea, reversionamos a Nemigos, pero la diferencia de, como todo el mundo hace sacar en el tiempo una versión balada, dijimos, saquemos la al mismo día. Claro. Entonces, vos tenías la oportunidad de elegir si te gustaba la versión cumbia, que es la que vimos recién, o la versión balada. Y creo que funcionó, porque hay mucha gente que dice, che, mirá, la de la cumbia yo no la escucho tanto, pero la de balada me encanta. Claro, sí. Entonces, creo que está, fue como un objetivo ahí que está bueno. ¿Y qué sentís cuando escuchás temas tuyos que se pasean por todas partes del mundo, que hay futbolistas de fama mundial, como Suárez, Messi, que están escuchando tu tema, que te invitan a sus casamientos para que cantes y festejes con ellos? Es algo muy extraño, porque en cierto punto, sobre todo quizás a ese nivel, o ponerle, está, Messi, que justo tocamos en el casamiento, y estaba todo el mundo, ¿no? En un momento decís, ¿qué está pasando? ¿Qué hago acá? Lo dimensionás con el tiempo seguro. En el momento capaz que no tomás la dimensión que realmente tiene, ¿eh? Yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en el casamiento de Messi, y en un momento me acuerdo que estaba cantando, y estaba Shakira abajo. Shakira. ¿No? Shakira bailando. Un día casual en la vida de Agustín. Cualquier cosa, ¿no? Y en un momento, me acuerdo que estaba cantando así, y miro para atrás a los músicos y hago... ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo llegamos acá? Y nada, onda, seguir en la mía, ¿no? Claro. Si todo fuese normal. Contá cosas que te acuerdes de ese casamiento de Messi. Por ejemplo, esto de Shakira, ¿qué más? Y, bueno, no, eso. Una Shakira con un piqué. Bailar a Shakira y piqué. Bailar a Shakira y piqué, no te vayas. Te grité, no te vayas, Shakira de acá. Pará, ¿vos salís a bailar? No mucho. No mucho. Y pasa que siempre toco. Claro. Pero te pasó de estar como en una fiesta en un boliche que suele... Sí. Ah, sí, siempre, siempre. Claro. Cada vez que salgo. O sea, cada vez que salgo. Eso debe ser rarísimo. Eso es raro y a mí me da pila de vergüenza. Además te miran todos, claro. Y si el DJ sabe que estás ahí, te va a clavar un enganchado y vos estás ahí. Y me pasa a veces de ir a restaurantes o a hoteles o a coso. Y lo más gracioso son los hoteles. A veces cuando llegamos, en el hotel nos ponen las canciones como de bienvenidas. En toda la recepción te grites y vos llegás con los bolichos así. Ay, qué vergüenza. A mí me da pila de vergüenza. No es algo que... No sé. No sé si ellos piensan que en algún momento vos entras y haces como... ¡Ey! ¡Ay, eso! No, no sé. ¿Y qué música te gusta escuchar? Bueno, escucho mucho folclore. Sí. Me gusta mucho el folclore. Creo que porque obviamente mi familia escuchó mucho. Entonces, nada, se ve que ahora de grande como que ese recuerdo que va para detrás me hace escuchar eso. Y escucho muchas baladas también. Y no salgo mucho más de ahí. Folclore y baladas. Obviamente soy abierto siempre a muchos géneros. Me gusta experimentar música. Que es algo que aprendí cuando me hice cantante. Antes quizás no. Antes no me pasaba. Pero hoy por hoy, por ejemplo, puedo escuchar, no sé, heavy metal de Rusia. Y no digo, tipo, ¿qué es esto? No, no, al revés. Analizo exactamente diciendo, che, ¿qué son estos? Analizo los sonidos. No sé, como la música la miro de otras perspectivas. El jazz, el blues, el country. Todo eso lo analizás porque uno entiende lo difícil que es hacer música y lo enquilombado que es hacer una canción. y empezás a admirar otras cosas también. Entonces decís, pa, qué loco. Entonces quizás hay algunos artistas más complejos al oído que quizás no son tan comerciales que para uno empiezan a desarrollarse. No sé, no sé bien cómo funciona realmente. Si toma otra dimensión porque, claro, lo escuchás como de colega a colega y ves otras cosas. O la música clásica. Antes decís, tipo, hay que embole la música clásica. Hoy por hoy la escucho y digo, no puedo creer. No puedo creer la creación. Ahora, Agustín, dentro de todas esas locuras, ¿no? Pues vos decías, 10 años, arrancaron con 20, algunos de tus compañeros con 17, lograron un montón de cosas en este tiempo. ¿Con qué soñás? Sentí que es como el jugador que llega a primera, juega en un grande, se va a Europa, todo rápido, juega en la selección y como que pasaste por todas esas etapas. Claro, ¿ahora qué me queda? ¿Con qué me motivo? Bueno, una de las cosas que yo tenía como en la que yo lo dije en un momento, como los sueños que yo tenía era cantar con Abel Pintos. Era como el último que sentí que me quedaba. Que para mí no iba a pasar nunca. Si bien yo a veces contaba que cuando, no sé, me duchaba y cantaba, yo lo imaginaba y lo soñaba, porque es un artista que admiro mucho. Dije, está, esto no va a pasar nunca. Porque al día que me contaron que iba a pasar, me vino un ataque de pánico. O sea, estaba grabando y me vino un ataque de pánico. Se me congelaron los brazos y terminé afuera con la ambulancia, porque fue tanto el shock de... Qué fuerte, ¿eh? De que no entendía qué estaba pasando. Y me pasó que después de como cumplir eso, en un momento me sentí como medio vacío. Porque fue como, ya hice todo. O sea, todo lo que realmente tenía programado en mi mente de decir, bueno, ser cantante, canté, quiero actuar, actué, quiero bailar, bailé, quiero hacer comida musical, hice comida musical, quiero... Lo último que yo decía, esto es imposible. O sea, en qué momento me va a pasar de poder encontrarme con él y cantar una canción. Lo logro. Y después me quedo... Me acuerdo de estar en el auto, ir manejando y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y bueno, eso durante mucho tiempo me perjudicó también. Aunque parezca joda, pero es rarísimo decirlo. Como que no tenías objetivos. Claro, sí. Más allá. Como que no tenía objetivos. No tenía ningún sueño. Porque dije, o sea... Uno lo ve y dice, paga, qué agradecido, qué loco, ¿no? Porque cumplir el sueño de tu vida es cumplir... No solamente cumplir el sueño de tu vida, sino cumplir las cosas más imposibles que uno crea que puede llegar a pasar. Pero ¿no crees que está buenísimo eso? Darte cuenta que estás viviendo tu sueño. Está buenísimo. Pero en un momento... Sí, sí. Es difícil de darse cuenta que está buenísimo. Es como que te quedaste medio así. Sí. Si está, ¿y ahora qué hago? Ya cumplí todo. Sí. Y está, y en ese momento me quedé un poco como que también, ¿no? Intentar enfocarme... Y todavía me pasa igual. Claro. Siento que lentamente intento encontrar metas, pequeñas o grandes, como para poder cumplir, como para poder motivarme a hacer cosas también. Porque eso es lo que me pasa. O sea, a mí me pasa de que soy una persona que pongo una meta adelante y hasta que no la cumpla, soy un locazo. O sea, me pongo, hasta que no la cumpla y no la haga bien, me levanto todos los días y realmente la ejecuto al 100%. Tipo, nada, necesito terminarla. Y eso obviamente me ha dado muchas cosas buenas en la vida. Pero bueno, está, me terminó pasando eso de que en cierto punto quedé como sin... No sin sentido en la vida, pero... Falta a veces el grado de motivación. Claro, falta el grado de motivación. Es lo único que me viene pasando y como que lo charlo también con mi familia, lo charlo con mi representante. Tipo, me está pasando últimamente esto. Me levanto y ¿qué hago? Porque obviamente uno va a tocar y eso y me divierte. Claro. Es mi pasión la música. Pero no sé si es porque soy segitario o por qué. No, porque estamos acostumbrados siempre a correr detrás de algo, pero cuando ese algo es la vida, nos cuesta mucho despertarnos y agradecer y decir... Eso sí. Tengo lo que soñé. Ni que hablar ni los mensajes. Viste que también puedo dar mensajes. Yo pensé que no tenías corazón. No, ¿me dijiste? Te lo estoy descubriendo a poco. Muy oculto, muy allá en el fondo, pero bueno. Despertate y agradece. No, es seguro, olvídate, olvídate. Practico también mucha meditación que me ayuda mucho como para tener ese choque, viste, fuerte de conciencia. Y hablas mucho de tu familia también, que se ve que es un pilar importante. Y hablo mucho de mi familia. Tienes una mamá muy espiritual además. Tengo mi familia que es más espiritual, que están todos flotando en mi casa. Mi mamá que es maestra de yoga, es profesora de yoga. Entonces está, obviamente, toda mi familia siempre se manejó por ese lugar. Pero bueno, por momentos te perdés también. Claro. Te es cómodo. Y está bien, ¿verdad? Sí. Pará, y la última. La última. Y la motivación a nivel familiar. ¿Querés ser papá? Sí, me gustaría, eso sí. Bueno, creo que eso puede ser uno de los objetivos en los cuales yo me lo puedo llegar a plantear también como una meta. No sé si me lo plantearía como una meta, pero es algo que sí me gustaría y que desde niño además... Pará, y cambiémosla. ¿Tenés con quién? No, bueno, eso ya es más difícil. Bueno. Por la fin, la Bufín está en pareja. No, es difícil. Complicado. Con espíritu del mundo colorado, ¿no? Yo te la tiré por arriba, por arriba y... Estoy acompañado, estoy bien acompañado, pero bueno, ya pensar en familia y en hijos creo que también son momentos porque uno tiene que... O sea, yo también, no sé, ahora me pasa que quiero, por ejemplo, en algún momento tener un gato, por lo menos. Claro, probá. Para... Ya arranqué por las plantas, vi que las pude cuidar, que no se me murieron y dije, bueno, quizás tengo un gato como para poder ir enganchando, pero la realidad es esa, es que yo me voy... Mi vida es un caos. No, soy muy chiquita, además. Entre que voy, tal, los programas y la gira y demás... Un gato está bien. Un gato está bien. Voy a ir lento con el tema de hijos y cuando ya esté un poco más chill, un poco más tranquilo, por lo menos que pasemos los 10 años de Maramá, ahí empiezo a ver qué onda. Pero bueno, nada. Fuerte de claraciones, nunca me lo hubiera imaginado. Sí, desde niño. Pasa que también fui animador de niños mucho tiempo. Claro. Entonces, la realidad es que los niños a mí me parten al medio, o sea, son tipo realmente... Yo me siento muy cómodo. Tengo dos para darte. Seguro que nos llevamos bien. El 1 al 10 que es tan difícil. Al 10 no alcanza. Divino. Bueno, Agustín, un placer tenerte con nosotros. Un placer. 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 Éxito. Muchas gracias. Vamos a la pausa de seguir.